El Partido Radical Socialdemócrata, a través de su presidente regional, Mauricio Palacios, le entregó su apoyo tanto nacional como regional al candidato independiente a alcalde por San Felipe, Rolando Stevenson. Junto con felicitarlo, Palacios le entregó el respaldo de la colectividad luego que Stevenson resultara triunfador en las pasadas primarias y que lo acreditan como el único candidato de la concertación al sillón alcaldicio para las municipales de octubre próximo. Aunque el Partido Radical apoyó al candidato Mario Sotoliquio en las primarias, también reconoció en voz de Palacios que mantuvo conversaciones con Stevenson hace algún tiempo para que ingresara como miembro de la colectividad y que participara como independiente, petición que fue desechada por el exdemócrata cristiano, manteniendo su calidad de independiente de oposición. Nosotros somos un partido disciplinado, el partido, nosotros no habíamos comprometido ya con Mario Sotoliquio, pero como había conversaciones con Rolando, la posibilidad que él pudiese haber ingresado al partido y como independiente apoyado por el partido, nosotros tendríamos que haberlo apoyado, pero al no haberse concretado eso, el partido fiel a su disciplina apoyó al candidato Mario Sotoliquio. Por su parte, Rolando Stevenson señaló que el apoyo de los radicales es solo el inicio de un trabajo electoral conjunto con el resto de la concertación para definir un programa que dentro de poco será expuesto a la comunidad. Dentro de aquí a fin de mes estaremos haciendo un trabajo en las calles de San Felipe, en internet y en la plaza y en los lugares públicos, pidiendo la opinión de los sanfilipeños de qué es lo que quieren respecto al futuro de su ciudad. Pese al apoyo de los radicales hecho realidad mediante el presidente regional, más de alguna duda provocó el que en la conferencia de prensa ofrecida no estuviese presente ningún dirigente local del partido radical. Finalmente, Rolando Stevenson aseguró que siempre ha sido concertacionista y nunca se ha apartado de los principios de este bloque político, pues durante 52 años participó como militante de la democracia cristiana. Pese a esto, reconoció que no volverá a militar, pues prefiere conservar por un largo tiempo su postura de independiente y representante ciudadano. Pese a esto, reconoció que no volverá a militar, pues prefiere conservar por un